El aire de la Radio Municipal con Mesa Inclusiva. Y seguimos en Mesa Inclusiva, 14 horas 34 minutos. Estamos en vivo acá con mi compañera Melisa Díaz, que hoy vino. Y estamos con nuestras queridísimas manzaneras que forman parte del programa Más Vida acá en Florencio Varela. Sí, las voy a ir nombrando y levantan la mano porque salimos, esta transmisión es audiovisual, así que en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Radio Municipal FB, estamos saliendo en imagen. Así que las voy a ir nombrando y van levantando la mano. Estamos en presencia de Frank Viviana de La Capilla, muy bien Viviana. De Marta González del barrio Presidente Sarmiento, muy bien. Estamos con Itatí de Los Santos del barrio San Francisco Grande, muy bien. Estamos con Graciela Rebainera de San Rudecindo, muy bien. Con Cristina Gómez de Villa Angélica, con Erika Alvarado de Villa Argentina y con Marianela Ríos de Villa Angélica también. Bueno, encantadas chicas de tenerlas acá. Sí, les contamos, sean bienvenidas, obviamente, a esta de la radio. La gente, las manzaneras han participado, sí, de una capacitación de un taller de radio con la profesora Micaela de Rosa. Obviamente, entre las diferentes capacitaciones que van realizando para poder brindar la mejor atención en los barrios de nuestro municipio. Sí, les contamos, entonces, a la gente que el programa Más Vida, sí, depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y está dirigido a todas las personas gestantes a partir de los tres meses de embarazo y los niños y niñas de 0 a 6 años en situación de vulnerabilidad social que no perciben la tarjeta alimentar, sí. Y se realiza, bueno, obviamente por un depósito en una tarjeta de alimentos y ellas son, digamos, la primera persona que encuentran en los barrios como para solicitar apoyo, ayuda. A veces las madres hoy en día bastante jovencitas, así que a veces no saben a dónde recurrir. Bueno, las primeras caras son ustedes, chicas. Nos quieren contar un poquito, no sé quién quiere empezar por acá, para contarnos un poquito, no sé quiénes son las más antiguas, cómo recuerdan, cuándo iniciaron, quieren contarnos un poco. Bueno, mi nombre es Erika, soy del barrio Villa Argentina, hace 18 años que estoy con el Más Vida. Y bueno, cuando yo arranqué era comadre, en ese momento había comadre y manzanera. Bueno, las comadres nos encargábamos de buscar a las embarazadas. Y bueno, en ese momento se sacaba el turno para que vaya a los tetra, que sigan los controles. Y ahí se la anotaba ya para que le venga la ración de leche y mercadería en esos momentos. Bueno, y así creo que empezó el Más Vida ya. Este año cumple 29 años. 29 años, sí, sí, exactamente. Pero bueno, y bueno, era así. Se hablaba mucho con la gente en ese momento, con la beneficiaria, que es la mamá. Siempre que sea mayor de edad la podemos anotar. Siempre que sea mayor de edad la podemos anotar. Y bueno, siempre acompañándola. Bueno. No sé si alguien más nos cuenta un poquito. Hola, yo me llamo Cristina. Bueno, yo no estoy hace muchos años, pero bastante, igual es hace como 6, 7 años. La verdad que es una experiencia hermosa de esto de trabajar en la comunidad también, porque a nosotros nos toca ir casa por casa, hacer censo, censar a las personas, a las madres, más que nada, ¿cierto? Y pedirle la documentación y más que nada que ser sociable con las personas, porque aparte de que ser manzanera, de pedirles las cosas, los datos, ellas cuentan sus problemas también. Son un poco psicólogas también. Sí, sus problemas. Los problemas, sí, la verdad que es una, ¿cómo le puedo explicar eso? Es una bendición, porque la verdad que tener las personas que te puedan confiar en una, y tenés solución también. Eso es lo bueno, que también el municipio, digamos, el intendente Andrés Watson, brinda las herramientas para que ustedes puedan trabajar y seguir acompañando durante el tiempo que requieren las madres. Sí, somos también el grupo de manzaneras, somos muy unidas también, y siempre tenemos proyectos también nosotras. Nosotros, suponiendo, para Papá Noel, nos juntamos todas las manzaneras y hacemos muñequitas de trapo para adornar para los chicos, ¿entendés? Y ayudamos también en ese sentido, y en muchos sentidos también ayudamos a las madres, a que nos tengan confianza también. Sí, está bueno eso, porque a veces, por ejemplo, también teniendo en cuenta la temática de violencia de género, a veces ustedes también tienen, digamos, como son la primera persona a la que van a recurrir, porque saben que están en relación con el municipio, con la Secretaría de Desarrollo Social en este caso, y también pueden articular el acompañamiento para ellas, que de hecho se ha visto en la Secretaría que llegan los pedidos de ustedes. Sí, sí, eso es verdad. Hemos hecho capacitaciones, muchas capacitaciones. También, que eso está bueno, porque, digamos, las personas acuden a ustedes y ustedes tienen esas herramientas para poder acompañar. Esas capacitaciones nos dan el... Nos brindan mucho para que nosotros podamos también ayudar a las personas, y aprendemos también, la verdad que es hermoso. Gracias también por las capacitaciones que nos dan. Bueno, ¿alguna más quiere contar su experiencia? Bueno, yo me llamo Marta González, soy de Presidente Sarmiento, y entré también como comadre, acompañando a mi manzanera en ese momento. Después, bueno, ella se fue y me dio a mí su lugar de manzanera. Es muy lindo, la verdad que desde que entré al programa me siento muy contenta, porque uno está más en contacto con la gente, conoce a la del barrio, conoce la realidad también de nuestro barrio, porque al estar más cerca del vecino en sí, es como que uno se acerca más al barrio, y tiene más conocimiento de la gente, porque si no, uno se queda encerrado en la casa, y no sabe capaz lo que le pasa a mi vecino, lo que le pasa al otro. Y así como decís vos, somos más psicólogas de las personas, porque al principio vienen y te cuentan todos sus problemas, y uno dice, yo me siento capacitada para esto, y debe ser que sí, porque si ellas tienen la confianza de hablar con vos, es porque uno se siente, ¿no? Y darle ese apoyo también, ¿no? Y estar siempre, porque si ellos vienen y te piden una ayuda, o ver, estar, ¿no? Sí, eso comentábamos también con el grupo que había venido, el programa pasado, que son 24-7, están disponibles las manzaneras, la verdad que es un trabajo, una red de amor, como decimos también, porque la verdad que hay que estar dispuesto a ayudar. Sí, siempre. De la manera que sea, pero hay que estar, y por eso también el reconocimiento desde acá, nosotros queríamos también, aparte de que ustedes conozcan todo lo que es la radio, con el taller y demás, brindarles un mínimo reconocimiento a todo lo que hacen. Antes que nada, vamos a agradecerle a Nelly Darruiz, para que no nos olvidemos, que es la Directora General de Políticas Comunitarias, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Comunitaria, de la Secretaría de Desarrollo Social, a la licenciada Laura Vivas también, que, bueno, permite también que vayan realizando estas capacitaciones, y que vengan a estos espacios. Eso es lo más importante, sentirnos también acompañadas de todos ellos, porque también sin ellos tampoco nosotros no podríamos hacer muchas cosas. Y sentirnos también eso, que somos personas, porque vos tenés un apoyo, tenés un respaldo, porque también hay situaciones que pueden pasar en el barrio, que uno también se encuentra un poco atado, pero teniendo un respaldo, de un apoyo, es distinto. Entonces eso es muy importante. Sí, sabiendo que hay alguien atrás que va a buscar la manera de resolver también. Respuestas, más que nada. Y siempre las tuvimos, gracias a Dios, siempre de parte de Nelly, del municipio, siempre, siempre tuvimos buenas respuestas. Y eso es muy importante. Y seguir estando en el programa por eso, ¿no? Porque uno se siente apoyado, uno se siente solo. Y es lindo eso, el reconocimiento. Reconocimiento, como decía, este espacio que nos dan, es importantísimo para nosotros. Que nos hagan sentir que somos algo, el reconocimiento, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que el trabajo que realizan parece un poco invisible, porque a veces no sale una foto. Es como decimos las cosas que realizan desde desarrollo social. Se piensa que son las chapas y los tirantes y la mercadería, nada más lo que hace desarrollo social. Y son muchas cosas más. Y entre ellas, alrededor de 800 manzaneras. Así que están hace, ya va a ser 29 años trabajando en los barrios. Y la verdad que está bueno que se la reconozca y se visibilice todo el trabajo que ustedes realizan. Gracias. ¿Alguna más quiere comentar algo? ¿Tu experiencia? Mi experiencia, yo empecé como, yo empecé como beneficiaria. Y después, bueno, la manzanera que estaba renunció. Y bueno, me tocó agarrar el papel de manzanera. Y ahí empecé como manzanera beneficiaria y después fui coordinadora. O sea, soy coordinadora. Y nada, ahí estamos yo y mi compañera. Siempre salimos. Somos dos que, siempre estamos dos más pegadas. Siempre somos las que más chuneamos. ¿Tú sabes algo? ¿Sabés esto? Tenemos que ir a otra parte. Vamos, tratamos de ir juntas. Porque hay una parte del barrio que no se puede andar muy sola. Sí, sí. Y como hay, tratamos de unirnos entre todas y bueno, siempre hay algunas que no pueden. Y como hay, bueno, salimos y vamos. Y bueno, y así conseguimos más beneficiarios. Algunos por ahí no son, no tienen, no son beneficiarios. Pero bueno, tratamos de estar y volver con las chicas. Y sí, porque a veces por ahí no es una mamá que esté por tener un bebé. Pero es una familia que quizás necesita alimentos y ustedes se articulan también. Y bueno, están más cerca de la necesidad de los vecinos. Que lamentablemente en estas situaciones de crisis económica, de un año electoral, si que a veces se complica un poco, que estén y las tengan a ustedes. La verdad que es genial. Y por eso, como les decía, les agradecemos. Porque van a cumplir 29 años en septiembre con el programa Más Vida. Somos todos muy jóvenes. Y bueno, si quieren ver más de las cosas que realizan las chicas, también pueden seguir las redes de la Secretaría de Desarrollo Social, que en Facebook lo encuentran como Desarrollo Social FB. Y en Instagram, arroba Desarrollo Social Varela. Ahí están, bueno, las imágenes de todas las capacitaciones que realizan, el trabajo y, bueno, los reconocimientos que se trata de dar en los momentos que se pueden, ¿no? Porque también están trabajando tanto ustedes, que también cuesta a veces coordinar que puedan estar todas juntas y tener un agape, un agradecimiento, algo. Así que, bueno, nos agradecemos. También eso saber que la gente sepa, ¿no? Que nosotros también estamos para ellos, para el vecino, para ayudarlos, para que ellos también confíen en nosotros. Porque hay muchos que también no saben, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso, que sepan que también estamos para ellos. Sí, que están realmente con una red en todos los barrios. Así que pueden acercarse, pregunten a sus propios vecinos, que les van a decir, acá está la Casa de Graciela, acá está la Casa de Érica, que están y nos pueden ayudar. Así que, más que nada, eso, les agradecemos mucho por haber estado este tiempo con nosotros. Y nosotros nos vamos a ir a la última tanda y volvemos en unos minutos. ¡Gracias! 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 Ya está. ¡Chau! ¡Seguimos en el aire de la Radio Municipal con Mesa Inclusiva! ¡Gracias! ¡Gracias!